un sexenio. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco Servitura Acapulco, ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Alejandro, ¿Me escucha? Alejandro, buenas noches, ¿Me escuchas? Azucena, tus órdenes, estoy escuchándote. Gracias, Alejandro. Oye, pues, ¿Cómo han sentido la relación con el presidente López Obrador, que hoy finalmente, pues, confiesa que ha decidido no caminar las calles de Acapulco para no exponer su investidura, la investidura presidencial, Alejandro? Sí, pero nosotros lo que en realidad queremos es ayuda, lo que en verdad queremos es un presidente solidario que venga y que dé ya los programas que están pendientes de entregar para los empresarios, para los que fueron afectados, lo único que se ha entregado aquí son pensiones que ya estaban contempladas, que se están duplicando en el sistema del bienestar, pero ni un peso para un cristal, ni un peso para un aluminio, ni un peso para una madera, y eso es verdaderamente lamentable. Con el presidente o si no, nosotros lo que queremos es un apoyo ya inmediato a la presidencia de la república, que se dejen de tanta burocracia, porque ya queremos levantar Acapulco, pues, hay que actuar, hay que ya dispersar, hay que entrar en acción. Si él viene a Acapulco, si él viene a Guerrero, pues, ni no. Cuidando mucho su vestidura, le puedo decir al presidente que urgen ya los apoyos para los empresarios, para los comerciantes, para las familias afectadas, porque solamente hemos recibido despensas, atención médica, agua, gasolina, y que la gasolina la tenemos que pagar, y obviamente que algunas otras cosas que estamos adquiriendo, pero quien ha abierto sus negocios, lo ha hecho con sus propios ahorros, y que no ha sido a través de la banca tampoco, sino que con ahorros abajo del colchón. Oye, Alejandro, hace, bueno, hace veintiún días, el huracán arrasó con Acapulco y otros municipios, una semana después, aproximadamente, se presentó este plan de apoyo y reestructuración del puerto, el presidente ha insistido durante estos días que se están dispersando los apoyos, entonces, no ha pasado nada, es decir, ¿qué pasó con los créditos a pequeños y medianos empresarios? ¿Qué pasó con los créditos sin intereses? ¿No ha pasado nada? Absolutamente nada, no ha habido más que ilusiones, que son los registros, los folios, todos tenemos nuestros folios, nuestros registros, pero no tenemos ninguna fecha de entrega de este apoyo, ni cuál va a ser el mecanismo, lo único que nos dicen es que estoy en un WhatsApp para recibir instrucciones, es lo último que te dicen, pero de verdad, los pocos comerciantes que admiro, que respeto, que son los verdaderos guerreros y héroes de la película, han abierto los pocos negocios en Acapulco con sus propios recursos, el esfuerzo que han hecho con sus colaboradores que se han presentado, los que no, pues hemos tenido que contratar personal extraordinario, dando empleo, buscando que Acapulco mire hacia adelante, pero desgraciadamente de lo que anunció el presidente, pues no, ni la mitad nos ha llegado aquí en Acapulco, y es urgente ya, y es urgente ya que nos empiecen ya a caer esos recursos para poder arreglar la ciudad. Pero se habla con mucho optimismo que el quince de diciembre ya estarán abiertos algunos hoteles, que la gente puede ir a vacacionar, que el abierto de tenis se va a llevar a cabo, que el tianguis turístico también, es que desde la Ciudad de México se habla con mucho optimismo, Alejandro. Sí, porque no es lo mismo estar en un lugar que no fue impactado con un huracán categoría cinco, de verdad, yo veo con mucha tristeza todo lo que se habla, lo que se dice, pero la realidad es que Acapulco seguimos pasándola mal, que lo que se ve de economía es gracias a los consumos que nos están haciendo, los que están colaborando aquí para levantar Acapulco, que son los trabajadores del gobierno federal, y mucha gente que viene a ayudar a Acapulco, y ellos son los que nos están dando economía, los poquitos restaurantes que hemos abierto, con nuestros propios recursos, insisto, sin ningún apoyo del gobierno, lo hemos hecho con el afán de atender a toda esta gente que necesita comer, hay gente que busca, por ejemplo, hospedaje para poder venir a trabajar, desgraciadamente ningún hotel cinco estrellas de la costera está recibiendo gente, ningún hotel de esos edificios que tú ves en el alrededor de la bahía están abiertos al servicio, los únicos hoteles son de los empresarios locales que con sus recursos han arreglado pues sus aires acondicionados, han dado sus ventiladores, algunas ventanas, y ya pueden empezar a dar habitaciones, les digo para que los funcionarios del gobierno que vengan a Acapulco no estén pidiendo aire acondicionado ahorita, no estén pidiendo lujos porque no los hay. Bueno, Alejandro, volvamos a platicar, la verdad es muy desesperante, Acapulco, creo tendrá que levantarse con los recursos, con el esfuerzo de sus habitantes, de sus ciudadanos, y de sus empresarios, el gobierno sigue tratando esta tragedia, esta devastación, como si estuviéramos en la primera etapa de la emergencia, y se tiene que avanzar, Alejandro. Sí, mira, hoy, el día de ayer, ya empezamos a ver las brigadas del gobierno municipal, pero estamos hablando a veinte días, que ya apareció el gobierno municipal, ya aparecieron la estructura de brigadas de limpieza, a veinte días, regresó a colaborar los trabajadores del ayuntamiento, entiendo que tuvieron pérdidas en sus casas, que estaban arreglando sus familias, yo entiendo esa parte, pero veinte días, hoy ya se presentaron a trabajar, y ya empieza a haber un poquito de más mano de obra, todo estaba cargado hacia el sector de la Guardia Nacional, Marina, y Ejército, y parte del gobierno del estado, ¿no? Hoy, de verdad, ya apareció el gobierno municipal, ya se empieza a ver también las manos de los funcionarios municipales, pero a veinte días, para que te des una idea de cómo está de lento todo. Así es, ¿cómo van con la recolección de basura? Pues hoy, te vuelvo a repetirte, que en la costera se hizo un gran esfuerzo, digo, se escucha mal, pero la verdad, las colonias populares, la zona conurbada, sigue llena de basura. Ahora, hoy se hizo el esfuerzo en la costera, muy fuerte, una campaña, ya nos hicieron comunicados que ya ningún empresario, ninguna empresa puede ya sacar basura del huracán, porque ya no lo van a recoger, porque dicen que ellos ya lo recogieron. Pero está bien, digo, lo que podamos nosotros mover, lo vamos a mover. Me preocupa la zona conurbana, me preocupan las colonias populares, me preocupa ese otro Acapulco que sigue en el abandono total. Bueno, y ahí nos mantendremos, y si es posible, por favor, en contacto contigo también. Muchas gracias, Alejandro. Valoramos siempre el apoyo que nos da tu programa, Susana, estamos al pendiente. A tus órdenes, gracias.